¡Un, dos, tres! ¡Algones! ¡Cinco, seis, siete, ocho! Este es el inicio de la rutina. Tiene acompañados de elevaciones llamadas jumps, ruedas de carro. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Esta es una entrada de redondilla a cuna con subida a poder. Lo que acaban de hacer enfrente se llama pasar al frente. Es considerado como elemento de gimnasia. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una rutina? Una rutina debe de durar dos minutos treinta. Cuando es para una competencia debe de llevar pirámides. Debe de llevar subidas. ¡Un, dos, tres, ocho! Se les llama el stops, que son las subidas normales. Y debe de llevar elementos de gimnasia. ¡Un, dos, tres! Estas subidas, dependiendo de los niveles, deben de contar con ciertos requerimientos. Por ejemplo, para el nivel uno deben de llevar muchas transiciones, que son lo que hacen ellos, que suben, bajan. Este, hay ejercicios que se llaman, como lo que van a hacer ahorita. ¡Tres! Es un parado de manos. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Con una secuencia de stretch a stretch. Y esto es uno de los requerimientos mínimos que pide para nivel uno. Ok. La siguiente subida es una subida de medio giro a prep. Esto ya se considera un trabajo de nivel elite, nivel uno. Los niveles elite son los que te dan los puntajes más altos dentro de una competencia. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿Nunca se le han caído? Sí, se nos han caído. De hecho, este se considera un desporto extremo. Aunque tengamos muchos cuidados y muchas precauciones, y sea un nivel básico, pues los accidentes están siempre a la orden del DIC. Entonces, esto no ocurre nada más por falta de experiencia. Normalmente, cuando estamos trabajando un ejercicio nuevo, pues siempre tenemos accidentes. Deben de, los muchachos siempre deben de estar concentrados. Sus indicaciones siempre son para los que están abajo, cuidar a los muchachos que están arriba, porque, pues, ellas vienen de una altura y su golpe puede ser más fuerte. Para la competencia pasada, tuvimos dos muchachos que no nos pudieron acompañar porque estaban lesionados, pero, pues, aquí siguen dentro del equipo. Cuando les gusta, pues, aunque haya pequeños accidentes, siempre vamos a estar expuestos a eso. Este es una, esto se le llama pirámide. También es uno de los elementos principales de toda una rutina. Van a entrar con una redondilla a cuna. Suben a prep y ahí van a subir un ejercicio que se llama libre. Se montan en cuna y van a hacer otra vez redondillas. Las muchachas de atrás suben a estrés. Y con esto terminamos la exhibición del día de hoy. No metimos muchos ejercicios de gimnasia porque el piso de aquí no nos ayuda mucho.